Ángelus Domini, Nocevit María, et concepte de Espíritu y Santo. Ave María, gracia plena, Domunus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave María, gracia plena, Domunus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave María, gracia plena, Domunus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, un digne ficiamos promesione bus Christi, oremos. Gracia Antoan, quesumus Domine mentibus nostris infunde, utcui angelon, menciadin Christi infilitu incarnacionin coñobimus, perpasionen ellos et crucen abresurrisiones gloria en perducamur, pereunde in Christum Domine nostrum, Amen. Gloria a Patria et Filio, Espiritu y Santo, sicuterat in principio e nunc et en semper, et in sécula, séculorum, Amen. Gloria a Patria et Filio, Espiritu y Santo, sicuterat in principio e nunc et en semper, et in sécula, séculorum, Amen. Gloria a Patria et Filio, Espiritu y Santo, sicuterat in principio e nunc et en semper, et in sécula, séculorum, Amen. Ave Maria Purissima, sin pecado concebida, in nomine Patria et Filio, Espiritu y Santo, Amen.